Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a hablaros acerca de Shiba Inu y de un comentario que ha estado diciendo el mismísimo CEO del propio proyecto criptográfico. Como ya sabéis, desde hace bastante tiempo se ha estado intentando investigar quién hay detrás de esta grandísima criptomoneda anónima, la cual ha llegado a incautar a muchísimos holders, en donde ha pasado de ser una criptomoneda que no valía para nada, a ser un proyecto de éxito, el cual está intentando salir del renombre de ser una simple memecoin. Lo curioso de todo ello, pues bien, que dentro de estas especulaciones, por adivinar qué persona hay detrás de esta máscara, por ver quién hay detrás de todo ello, se ha estado diciendo durante muchísimo tiempo que podría llegar a ser el mismísimo Elon Musk junto con Vitalik Buterin. Y hoy, por fin, fijaros en la noticia que tenemos, el mismísimo, en este caso, Shytoshi Kusama, que fijaros cómo ha llegado a aparecer. La verdad que da hasta miedo el llegar a ver esta misma imagen, pues directamente nos ha estado respondiendo con lo siguiente. No soy Elon Musk, pero puedo mostrarle cómo se hace. Y es que en este caso ahora vamos a ver a qué se refería, pero lo curioso de todo ello es que nos ha estado respondiendo a esta gran incógnita que teníamos desde hacía bastante tiempo, en donde directamente se le acusaba, ¿no?, de cierta forma, de que era Elon Musk o el mismísimo Vitalik Buterin detrás de todo este proyecto. Pero parece ser que por el momento no debería de ser así, o al menos ha estado diciendo lo contrario. Que, bueno, luego el día de mañana puede ser que sí que lo sea, pero estaba escondido, no lo quería reconocer, no lo sabemos. Así que el día de hoy vamos a reaccionar a lo que viene siendo esta noticia. Pero antes os quiero recordar que aquí en el canal de Zetatrading, todos y cada uno de los días, vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, ya sea Shiba Inu, Cardano, XRP, Luna y una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y vamos al lío con todo lo que viene siendo la noticia. Como vemos, Hitoshi Kusama, el líder seudónimo del ecosistema de Shiba, ha confirmado que no es Elon Musk, pero que está dispuesto a compartir su experiencia sobre cómo mantener el anonimato como el multimillonario. Y es que directamente sabemos que desde hace ya bastante tiempo, esta persona ha querido mantenerse de forma anónima. E incluso recientemente hemos visto que decía que no iba a enseñar su cara. Y que le encantaría poder llegar a viejo, poder llegar a jubilarse, ya tener su vida resuelta. Y poderle comentar a los amigos después de muchísimo tiempo de ¡Ey! ¿Os acordáis todo lo que pasó con Shiba Inu, la criptomoneda aquella y tal? Pues mira, yo fui el que la creo. Y dice que a pesar de que nadie le crea, que la ilusión que tiene él es hacerlo de esa misma forma. Como vemos, Kusama compartió estas ideas durante su primera entrevista exclusiva con Arabian Buzins. Contrarrestó las opiniones de los teóricos de la conspiración que sugirieron que la misteriosa figura detrás de la criptomoneda de Shiba podría ser en realidad Elon Musk operando bajo un seudónimo. El informe reiteró que Hitoshi Kusama es simplemente un seudónimo y que su verdadera identidad permanece envuelta en el misterio. A pesar de su destacado papel, Kusama ha logrado mantener su vida personal y su apariencia completamente ocultas a la opinión pública. No existen fotografías, grabaciones de audio o siquiera una pista de su propia ubicación. Algo bastante curioso y que realmente no estamos acostumbrados a ver puesto que siempre que aparece una persona con tal poder, tan grande y todo se llega a ver cómo realmente está. Pues bueno, aparecen imágenes, aparece quién es esta persona, quién hay detrás de todo ello o cualquier cosa por el estilo. Lo curioso de esta vez es que lo hayan mantenido con tantísimo secreto y que realmente le sigan yendo bien las cosas. Es un sorprendente giro como vemos de los acontecimientos. Arabian Viewsins logró concertar una reunión con el escurridizo Kusama y se reúnen con él y su mano derecha a Kalahiria en un tranquilo café en algún lugar del mundo a las 3 de la mañana. El encuentro fue la culminación de semanas de negociaciones con internet diarios y de navegación por complejos protocolos de seguridad. Por primera vez, en este caso, Kusama, pues básicamente Hidairia, aceptaron participar en una sesión fotográfica, aunque ocultaron cuidadosamente todos sus rostros y atributos a las cámaras. Sorprendentemente, el enigmático dúo finalmente rompió su silencio en la entrevista exclusiva. Y fijaros cómo los teníamos por aquí para evitar que se les viese la cara, para evitar que se vea qué persona hay detrás de todo ello. No sé vosotros, pero esto de cierta forma es bastante curioso. Como vemos, cuando se le preguntó sobre su preferencia por el anonimato, Kusama expresó que lo prefería así y no tenía intención de revelar su verdadera identidad. Explicó que la libertad de moverse sin ser notado, sin seguridad ni reconocimiento, no tiene precio. Y es que pensar una cosa, por ejemplo, Vitalik Buterin, una persona tan conocida como puede ser Elon Musk, cuando salen a la calle, por norma general, van a tener que ir siempre con seguridad, van a tener que ir tapados, van a tener que ir intentando que la gente no les vea para poder llegar a algún lado. En este caso, Shitosu Kusama sale de lo que viene siendo su día normal, siendo, pues bueno, en este caso desarrollador y demás del propio proyecto de Shiba. Nadie lo conoce, nadie va a ir a por él, nadie le va a felicitar, nadie lo va a parar por la calle y puede llegar a seguir con lo que viene siendo su vida normal, algo que de cierta forma no tiene precio. Y dice, el hecho de poder sentarme en una cafetería sin seguridad afuera y que nadie me reconozca en realidad vale más que cualquier cantidad de dinero. Y es que cabe destacar que Kusama hizo recientemente una aparición pública en Japón durante una conferencia en la Web3, aunque llevó mascarilla en un intercambio de cumplidos con miembros de la comunidad e incluso se llegó a tomar fotografías. Los múltiples, como vemos, en este caso, pues nos dicen que los humildes comienzos de Kusama y sus planes para el futuro pueden llegar a cambiar todo tal y como lo conocemos a día de hoy. Y es que fijaros, en un raro vistazo a sus planes de futuro, Kusama insinuó que un día, mientras estaba sentado en una playa, podría revelar su papel en la creación de Shiba Inu con sus amigos, pero que nadie le creería. Esto es lo que he estado comentando y es lo que realmente, en este caso, Sitoshi llega a esperar, ¿no? El hecho de decir, oye, que nunca me hayan llegado a descubrir, que nadie sepa exactamente que yo fui el creador de este mismo proyecto criptográfico y que el día de mañana pueda llegar a cambiarlo absolutamente todo. Es decir, que aparezca, sea millonario, haya conseguido pasarme el juego y que no haya tenido que tener ningún tipo de altercado. Y es que, como vemos, cabe destacar que Kusama y Dahiria tuvieron orígenes humildes antes de alcanzar la forma en el mundo de las criptomonedas. Kusama trabajó como conductor de Uber en Los Ángeles, mientras que Dahiria era repartidor de comida a tiempo parcial en Nueva York, según el informe que nos han estado compartiendo. Hoy dirigen uno de los proyectos criptográficos más influyentes, que sería Shiba Inu, que cuenta con la comunidad descentralizada más grande del mundo. Y eso, lógicamente, es algo bastante curioso, ¿no? El hecho de ver cómo han creado un proyecto de la nada, que era simplemente una memecoin, y que a día de hoy son la comunidad más grande que tenemos a día de hoy dentro del mercado criptográfico. Y que espero que, lógicamente, como inversor de la criptomoneda, esto siga siendo así durante muchísimo tiempo. Que podamos seguir viendo cómo la gente sigue apoyando todo lo que viene siendo el proyecto y cómo realmente van haciendo todo lo posible para que Shiba Inu siga estando en la cima, dando bastantes beneficios. Como vemos, Kusama compartió su visión ambiciosa para Shiba Inu con el objetivo de convertirse en el primer proyecto descentralizado de un billón de dólares del mundo. Cree que la baja tasa actual de adopción de criptomonedas está a punto de explotar y los memes sirven como una puerta de entrada. En concreto, Kusama imagina a Shiba Inu como la marca que liderará la transacción del mundo de la web 2 a la web 3. Y a día de hoy estamos viendo cómo están intentando trabajar en todo ello para llegar a lograr a conseguirlo. Así que en este caso, veremos a ver cómo sigue hacia adelante todo lo que viene siendo este proyecto y ojalá, de cierta forma, acaben triunfando muchísimo más de lo que no lo han hecho ya a día de hoy. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual los quería traer para el día de hoy. Quería simplemente enseñaros cómo Kusama ha salido dando la cara por una vez y en este caso, pues nos ha estado comentando de que no tiene nada que ver con lo que viene siendo Elon Musk, que simplemente es una persona que se mantiene anónima y que no tiene ningún tipo de lío ni nada por el estilo. Es decir, no tiene ningún tipo de parentesco, no es nadie con lo que viene siendo Elon Musk. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que aparte de subir contenido aquí en el canal de Zeta Trading, también subimos contenido diario en el canal de Cripto Millonarios. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!